Es la persona que sigue el tema de una nación Marcelo, puedo mandar un saludo Al honorable consejo del liberante de Valcarce Como no Se acaba de declarar ciudadán milú No, no, en serio No puede ser Tranquilo Rolo, es un error Rolo, vamos todos Yo voy a ese acto, quiero ir a ese acto Vos creías que estabas pintado ¿Cómo te enteraste? Yo le pregunté, entonces no me van a cobrar más los impuestos No, igual En serio Mañana vamos a llamar al intendente La persona responsable Para ver si logra Para que explique esa situación Y nos reíamos de lugartín Para que explique Esta situación tan irregular No es cierto José Echeverría se llama el intendente Vas a ser un ilustre Martín Pérez, el presidente Un ilustre contribuyente Alguien que explique este asunto tan controversial Nos quedó poco tiempo Pasás a la categoría de gran contribuyente Porque el señor El señor Viñasqui Nicolás Esto es Viñasqui, hijo Se olvidó el teléfono no sé dónde Y lo llamamos temprano Terrible, perdón ¿Qué te pasó? No tengo luz hace horas Desde la noche Temprano Y nada Me olvidé el teléfono El libro Yo lo empecé a leer ayer El libro Se llama La dueña Jorge Renata dice Que el papá Que es un periodista De mucha experiencia Miguel Viñasqui Reflexiona Y el hijo Que es Nico Investiga Una combinación Realmente importante Para un libro Que dice No es un libro Es una bomba Más allá Nico De los detalles Que hay en el libro Que hay pila Hasta yo aparezco otra vez En un libro Ayer venía el auto Abro la cosa Y abro una página Y me gusta agarrar Y sorprenderme Y abro la página Y estoy yo otra vez Pero esa es la pregunta Que me parece Es la pregunta más importante Y quiero saber Si el libro la explica Porque obviamente Lo empecé a leer O no también El fenómeno de Cristina Me parece Que lo que incluye Como perspectiva general Es un gran cambio ¿No? O sea Había una idea De lo que iba a ser Cristina En 2007 Que resultó ser una idea Muy distinta A lo que pasó después Esa mutación Ese cambio ¿Lo llegan a entender Ustedes Y eventualmente Explicaron en el libro? Obviamente Está narrado Es bastante insondable También Cristina ¿No? Porque así como Cambió políticamente O por lo menos Había una simulación De cuando ella asume Diciendo Y es muy impresionante Tener esa entrevista Quiere un país Como Alemania Claro ¿La verdad que dice? Casi una de las únicas Que dio en la campaña De mi gente Fue un entrevista De Página 12 Sí Y ver bueno Ahora el país Que realmente quería Hay también Hay un cambio de ella Que es psicológico Que tiene que ver Con su infancia Y como ella Se mostró Después O el pasado Que intentó Inventar Sobre su vida ¿No? Eso Una hija De un colectivero De La Plata Y de una Hidofelia Una mujer Que es sindicalista Híncha de fútbol Peronista Peronista Ella después Quiso darse Como una especie De sofisticación El padre Estuvo ausente Y obviamente Hubo una simulación Política Que yo creo Que se produjo En Buenos Aires En Buenos Aires Y en el resto De los países Pero no en Santa Cruz Porque en Santa Cruz Efectivamente Los conocen Y me parece que Yo decía el otro día Que eso es como Un círculo Que se fue cerrando Empieza en Santa Cruz Se produce Esta exposición En Buenos Aires Donde ella dice Que era un país Como Alemania Y se muestra Que quiere el consenso Democrática Había una idea En aquel momento En 2007 De tres patas Cristina venía A emprolijar La política exterior Esto es A deschavizar Un poco La cuestión Venía a corregir Algunas de las distorsiones Económicas Que había allá En 2007 Y hacer un país Más dialogado Esta era la idea Que había En 2007 Inmediatamente vino El tema Antonini Wilson Que fue dramático Pelea total Con los Estados Unidos Ahí empieza El gran cambio Y después Lo que definitivamente Trastorna Al gobierno Y a la presidenta Es la pelea Con el campo Ahí empieza La confrontación total Y la pelea Con los medios Y ahí los quinos Yo creo que se muestran Y Cristina Como efectivamente Gobernador Y eran en Santa Cruz O sea En Santa Cruz Fueron por la justicia Reformaron la constitución Fueron contra los medios Casi nueve medios independientes Salvo algunas Muy pocas Y honrosas excepciones Y los quinos son así Cristina es así Y quería gobernar Y era Como se está mostrando En este momento No como obviamente Intentó Hacer campaña De todas las cosas Que han ocurrido En torno a la figura Del presidente El tema más interesante Es justamente Este cambio radical Que ocurrió Entre aquella idea Que había Y esto que terminó haciendo A mucha gente Puede gustarle mucho Lo que está ocurriendo Pero bueno De hecho Es uno de los cambios En la tele En los canales de noticias Es uno de los cambios Más radicales Que hemos visto En el comportamiento político De alguien en la Argentina Y a eso obviamente Se sumó la muerte De Kirchner Ella ahí perdió Un defensor Total Que tenía En su intimidad familiar El libro cuenta Varias anécdotas De cómo Kirchner La defendía Pero puteándose Haciendo de todo Contra cualquiera Que intentaba O que la afectaba Incluso Hay una frase Muy conocida Que él repetía Entre los funcionarios Antes de morirse No le lleves malas noticias Esa persona En la Quinta de Olivos No está más Ella hoy Gobierna casi en soledad Con Sanini Con Máximo Kirchner Con Máximo Kirchner Sobre todo Me parece que eso También se nota Máximo es muy parecido A ella Según pudimos reconstruir En cuanto a la obsesión Con los medios Que es total Todo el tiempo Y muy No quiero decir Renconoso Pero se acuerda mucho Y es difícil Que se olvide de alguien Que le hizo algo En el libro De una anécdota Que para mí Es bastante impresionante De Máximo Que es En el velorio De su suegra Se acerca un funcionario Que fue amigo De toda la vida De sus suegros Un dirigente Del peronismo Y como estaba Con Peralta ahora El tipo Lo va a saludar Con el gobernador Peralta Que está enfrentado Con los Kirchner Lo va a saludar En medio del velorio De su amiga De décadas Y él le dice Muy enojado Yo con traidores No hablo Claro Ese es Máximo Y me parece que Cristina Está gobernando Con esa persona al lado Y son muy parecidos ¿No? Psicología Bueno es el autor De uno de los otros Del libro La dueña Es Nicolás Viñas Que además trabaja Obviamente Con el señor Lanata Que acaba de ingresar Hacete cargo De lo que escribiste La tapa Y en la compra No fui yo Y vamos a ver Si logramos En este momento Del pase Literalmente Un careo Un careo Un careo Acá viene un careo De un lado El señor Lanata Que dice no conocerlo Y del otro Nico que le dice Hacete cargo Esto merece que Willy Sí, obviamente ¿Qué merece? Un careo Porque lo ve Por televisión Un careo Ajá El señor Lanata No puede conocer A todos los Bueno vamos a ver Vamos a ver Que surge del careo Antes de entrar Termina en un escándalo El señor Lanata Dijo que solo va a aceptar Cuatro preguntas Ahí está Y si nos retiramos Como capitanitos Vamos a ver Yo lo voy a someterlos A un careo Jorge Lanata dice No conocer a Nico Miñasque Y Nico Miñasque le dice Hacete cargo Exactamente Willy Es una instancia Que esto no puede quedar así No, pero por supuesto Esto, Marcelo Una tensión Que hay que empezar a disipar Irrespirable 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 El clima de Radio Mitre Terrible Terrible el clima de Radio Mitre Sí, sí, sí Armemos pilombo Armemos pilombo Sí, sí, sí Que se pudra todo Anda a sacarle los culones Al auto de Longobardi Y se los tiramos a Lanata Sí, sí Diez, dos minutos ¿Qué pasará en instantes? En el programa de Lanata Longobardi y Lanata en vivo Exactamente La pelea Viñasque y Lanata Lanata Viñasque Exclusivo No jodan En minutos